Si esperas a que llegue el momento perfecto, acabarás esperando toda tu vida. George Herbert Las palabras no se las lleva el viento, o crean o destruyen. Las palabras moldean el pensamiento y nos hacen sentir de una manera u otra. Así que si quieres mantener una actitud optimista, tienes que empezar por cambiar la terminología que empleas. Y cambiarás la actitud, actitud con C, con la que caminas por la vida. Si nuestras palabras son positivas, de entusiasmo, de amor, también lo serán los ecos que escucharemos de las mismas. Hoy te traigo palabras cargadas de optimismo, que puedes incluir en tu día a día. Por ahí dicen que cosas buenas le esperan a quien insiste y persiste. Continúa trabajando en ti, que los resultados buenos y positivos siempre llegan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.